El Gobierno Autónomo Municipal del Alto, a través de la Unidad de la Juventud Dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y la Dirección de Desarrollo Integral, realiza por estas fechas vacacionales, los cursos vacacionales en nuestro espacio joven, donde brindaremos cursos, talleres, capacitaciones, seminarios constantes en todo este tiempo vacacional. Las clases empiezan este lunes a partir de la edad de 9 a 14 años en algunas ramas, que sería Lego Robótica, después a partir de 14 años para adelante, hasta los 28 años, estamos dando cursos de Robótica Básica, Diseño Gráfico, Diseño Web, los cursos de Nivelación de Matemática, Física, Química y cursos de Habilidades Blandes. Estos cursos son completamente abiertos, completamente gratuitos, para que toda la juventud pueda participar. Pueden visitarnos en nuestra página de la Unidad de la Juventud para brindar mayor información a detalle o visitarnos en estas oficinas o en el mismo espacio joven.